Música Palco de honor para comunidades y gestores, encabezados por el Cluster de la Cultura y la Música Vallenata, que de la mano del Ministerio de Cultura participaron en el informe que llevó a la inclusión del Vallenato Tradicional en la Lista de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, en necesidad de salvaguarda urgente de la UNESCO. A ojo cerrado, Black el Payaso, la opereta del Teatro Colón que se presenta hasta este domingo. La pieza tiene más de 100 artistas en escena, entre músicos, cantantes, actores y acróbatas y un diseño de arte deslumbrante. Mire a ver la versión de cascanueces que el ballet Bolshoi emite desde Rusia en salas de cine Colombia este domingo. La afamada compañía de ballet pone en escena uno de los clásicos más conocidos de la Navidad, con su sello característico de calidad. Mire a ver el concierto de la Gregorio Uribe Big Band el viernes y el sábado de esta semana en el Teatro Colón. La orquesta, que se ha forjado en Estados Unidos, combina los ritmos del Caribe colombiano con el estilo de una banda de jazz. Y los tomates de esta semana son para el incidente de la Feria Art Basel de Miami el viernes pasado, en el que una pelea entre dos mujeres tuvo como resultado que una de estas fuera apuñalada en el cuello. El hecho fue tan insólito que los visitantes pensaron que era un performance. Fue tal la confusión que algunos asistentes a la feria, cuando vieron que la policía acordonó el área donde sucedió el hecho, pensaron que se trataba de una supuesta instalación.